El día de hoy acudí a la Fiscalía General del Estado de Yucatán e interponó una denuncia contra Huacho Díaz Mena, su equipo de campaña y el equipo de campaña del candidato alcalde de Mérida por amenazas, intimidaciones a mi equipo y a mi casa de campaña y además que andan extorsionando a mi equipo para que me pidan la renuncia para la candidatura a diputación local por el Distrito 8. Les digo que no voy a renunciar, la candidatura se la ganó el equipo Unidos Yucatán por más de dos años de trabajar, de apoyar al movimiento y voy a interponer también con esta denuncia, acudiré al INE, al vocal ejecutivo local de Yucatán a pedir que me den y me brinden seguridad pública porque después de ver que Huacho no tiene la 3 de 3 con sus propiedades ilícitas, porque con el sueldo de bienestar que tenía, que debe ser menos del presidente de la república, que nadie puede ganar más que el presidente que son 100 mil pesos, Huacho Díaz Mena, pues no sé cómo puede comprar ranchos de más de 13 millones de pesos, aparece que tiene dos propiedades y sus prestanombres y conociendo al equipo de funcionarios públicos que tiene, que son millonarios, que no trabajan y se la pasan yendo a Estados Unidos como si nada, como si se fuera una persona de Mérida, fuera Progreso a comer un domingo, ellos se la pasan en Estados Unidos y toman fotos, no hacen nada, no trabajan. Yo no sé de dónde provenga el recurso que tiene el candidato a gobernador y sí me da miedo porque no sé de qué nexos tenga y por eso ando pidiendo protección, ya la Fiscalía General me brindó protección ya y también acudiré al INE porque aparte de que miente, traiciona y no apoya a la gente morenista, metió a puro saqueador para que se pintaran y se tiraran una cubeta de color guinda. Ahora, con esas amenazas y viendo las propiedades ilícitas que tiene, yo no sé qué nexos tenga y por eso pido protección al INE.